Desaparecer organismos como el Consejo de Promoción Turística de México comienza a tener consecuencias serias económicamente para todos los actores del sector turismo. Por ejemplo, las empresas, estados y destinos turísticos que desean participar en algunas de las 13 ferias internacionales que coordina CREA, filial de Corporación Interamericana de Entretenimiento, mejor conocido como CIE, deberán de pagar adicionalmente, entre otras cosas, $150 por conexión a internet por 3 días y $350 por cada hora que usen la sala de juntas, servicios que el Extinto Consejo de Promoción Turística de México ofrecía sin costo. Incluso la presencia en redes sociales como Facebook Live, post de testimoniales de Hosted Boyers y activaciones tendrá un costo para los expositores de $4,750. Lo anterior luego de que la Secretaría de Turismo le encomendó a esta empresa la organización para ofrecer los servicios, además de asegurar la participación en la feria pagando entre $4,800 y $7,800 de acuerdo a la selección. La organización ofrece servicios que han sido considerados como excesivos por empresarios que suelen asistir y que aún esperan que se considere su opinión. Crea que también está autorizada para utilizar la marca México, ofrece por un pago de $6,300 dólares una agenda de 15 reuniones con socios de alto nivel, como son consorcios turísticos, tour operadores y aerolíneas. Y por $6,500 dólares, la organización de conferencias de 20 a 30 medios del trade de turismo, bloggers e influencers, incluyendo invitación, preguntas y respuesta o comunicado de prensa. En ese sentido, el economista solicitó a la Secretaría de Turismo su opinión, sin que hasta la fecha haya habido respuesta. Con información de Alejandro de la Rosa, el Economista Televisión.